propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy saul gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y hoy voy a hablaros de the ascend el nuevo videojuego exclusivo de consolas xbox y de pc que acaba de llegar a nuestros ordenadores y consolas xbox valga la redundancia es el primer título de neo giant games y es un título precioso espectacular a nivel visual y también divertido a nivel jugable aunque tiene algunos errores que lastran un poquito la experiencia pero bueno no me entretengo más y voy a hablaros ahora de este nuevo videojuego de asten que ya podéis jugar todos los que tengáis el servicio game pass de forma totalmente gratuita voy a empezar ya lo primero que me ha llamado la atención de diasten es su acabado artístico que es sin lugar a dudas sobresaliente presentándome el mundo de vélez y la arqueología del grupo ascensión una gran urbe con un montón de zonas que es todo un espectáculo visual que he podido disfrutar desde que he dado mis primeros pasos en el juego neon giant ha hecho un trabajo bárbaro a la hora de dar una gran ambientación este título cyberpunk diferenciando con claridad todas las zonas invitándome a mirar más allá del propio campo de batalla para observar unos paisajes preciosos incluso en zonas no jugables y ofreciéndome una paleta de colores que cautiva desde las zonas más coloridas con un montón de luces de neón con muchos colorines hasta los lugares más tétricos y oscuros de esta urbe salvaje y llena de violencia sin embargo es una pena que creando este mundo tan espectacular que he podido ver en diasten su estudio de desarrollo no haya sabido crear una trama que pueda engancharme y sostener toda la belleza que me entra por los ojos con una historia principal que para mí sirve de mero trámite para que vayamos completando distintas misiones durante sus 12 o 15 horas de campaña principal confiando todo el peso del juego en la jugabilidad en el gameplay en el título como shooter algo que no les sale del todo bien como os voy a contar más adelante una de las cosas que más ganas tenía de probar en diasten son las mecánicas de disparos me llamaba mucha atención en el especial hincapié que había puesto neongiant en ciertas características especiales de las mismas sobre todo en lo que a escondernos tras una cobertura se refiere mientras se puede alzar el arma y disparar evitando el fuego enemigo algo que me parecía bastante interesante la verdad con el juego ya en mi ordenador y el teclado y el ratón en mis manos he podido probar este gunplay por mí mismo ofreciéndome una experiencia satisfactoria en la superficie pero a la que se le notan las costuras cuando decides rascar un poquito en ella y fijarte un poco en todo lo que ocurre cuando disparas te cubres o eliminas a tus enemigos en la preciosa y a la vez tétrica urbe cyberpunk no os puedo negar que es divertidísimo pegar tiros con diasten y que he disfrutado reventando alienígenas cíborgs y otras criaturas que me aparecen en pantalla utilizando armas granadas o mejoras cibernéticas pero también cuenta con algunos fallos de diseño que lastran parte de la diversión por ejemplo es cierto que nos podemos esconder tras una cobertura gacharnos y alzar el arma con nuestros brazos para reventar enemigos y eso se siente genial pero teniendo este componente vertical en la jugabilidad es ilógico que cuando estás en una posición más elevada como estáis viendo en pantalla sobre unas escaleras no puedas acertar a esos enemigos que vienen en línea recta por el pasillo que están un poco más abajo de hecho se da ventaja a estar en una posición más baja a estar por encima algo que es totalmente irreal y que a mí al menos me corta me deja con menos diversión me frustra un poco todo esto además tampoco entiendo que un juego en el que apuntar es importantísimo no haya una acción para regular la sensibilidad del ratón en cuanto al comportamiento de los enemigos tiene también claros y oscuros y he visto tanto que se acercaban a mí de manera inteligente en algunas ocasiones para flanquearme y que no pudiera utilizar la ventaja de las coberturas como comportarse también de forma bobalicona apiñándose los unos con los otros y en general corriendo detrás de mí como pollo sin cabeza persiguiéndome durante unos metros y si iba hacia atrás para contrastar su loca carrera el enfrentamiento acababa reiniciándose en líneas generales de ascen intenta compensar el comportamiento errático que a veces tienen los enemigos aumentando su número y combinando los diferentes tipos de rivales para estresarnos de forma a veces bastante injusta ya que los que utilizan armas cuerpo a cuerpo son más rápidos que nosotros son más rápidos que yo y que todos los jugadores vamos y los que usan armas de fuego pueden disparar desde zonas de fuera de cámara algo que se hace sobre todo evidente en el tramo final de la campaña si me fijo en las mecánicas de rol lo cierto es que diasten tiene poco de rpg más allá de poder seleccionar entre una buena cantidad de armas y armaduras que da mucha variedad a nuestro protagonista así como poder subir ciertos parámetros de nivel aunque más allá de aumentar nuestra vida o de mejorar nuestra tasa de crítico el resto de parámetros no supondrá un cambio sustancial durante la partida y en poco va a variar la manera de jugar lo que no me ha gustado es la interfaz de hacen apuesta por una pantalla de juego limpia con un radar en la parte superior derecha y un cuadro con las armas y poderes seleccionados la vida y el maná en la parte inferior este cuadro nos parece un tanto pequeño para extinguir bien la vida en momentos de estrés y creo que se podría haber optado por alguna otra solución para hacer más fácil la visualización de nuestros puntos de vida los menores del juego también creo que se podrían haber resuelto de una forma un tanto diferente para hacer la vida más fácil al jugador diasten ofrece un apartado visual sobresaliente que se ve lastrado por ciertos problemas técnicos presentes en el juego como varias caídas de fps cuando hay ciertas explosiones o algunos bugs en los que nuestro personaje atraviesa texturas o con los que los enemigos se quedan atascados en alguna parte del mapa en cuanto a rendimiento he jugado a diasten con gráficos al máximo direct x 12 proyectos inactivado del ss modo calidad ultra y resolución 1440 p obteniendo entre 85 y 120 fps con una gráfica nvidia geforce rtx 3080 ti procesador ryzen 5900 x 32 gb de ram ddr4 almacenamiento ssd m.2 de 1 terabyte y windows 10 la tasa de fps ha sufrido caídas en ciertos puntos de la partida sobre todo en explosiones o en la parte de exploración de la ciudad que por suerte no han afectado en demasiadas ocasiones a los combates estas caídas en teoría se debían haber arreglado con el parche de lanzamiento pero he vuelto a probar el juego tras el mismo poco antes de publicar este vídeo y de momento no están solucionados estos problemas para ir terminando neon giant debuta con un título exquisito a nivel artístico que me ha impactado por la belleza de su ambientación mientras que a nivel jugable resulta divertido aunque cuenta con algunos fallos de diseño que no le permiten ascender hasta el olimpo de los mejores de su género se trata de una primera piedra en el camino de este estudio que espero que sea ascendente para que puedan crecer y ofrecernos títulos sobresalientes en el futuro desde luego con diasten empiezan bien empiezan con el pie derecho pero con algunas cosas que mejorar ofreciéndome pese a sus fallos un juego muy disfrutable para todos los amantes del género y que deberíais probar todos aquellos que tengáis el servicio game pass que ya sabéis que pienso que es fenomenal además antes de terminar este análisis también quiero deciros que este diasten cuenta también con un modo cooperativo tanto local como multijugador como a través de internet mejor dicho para que podáis jugar a toda la aventura junto a un amigo esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle a like suscribiros activar la campanita para que se notifique cuando tengamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos y a dejar estar aquí Gracias por ver el video.